Bien, y ya se lo informábamos recién, estos dos chilenos vinculados al caso Bombas están detenidos en España. Tenemos también otros detalles respecto de esta información. El contacto ahora es con Valesca Quinteros, que tiene novedades. Vale, adelante. Sí, buenos días. Han surgido diversas reacciones luego de que se conociera esta noticia frente a la detención de dos chilenos en España que fueron formalizados por el denominado caso Bombas. Hablamos de Francisco Solari y también de Mónica Caballero, quienes fueron detenidos por la policía española por supuestamente haber participado de la colocación de un artefacto explosivo en una basílica de la ciudad de Barcelona, ahí en ese país. Vamos a conversar justamente con quien estuvo a cargo, el equipo de investigación de la Fiscalía Sur, el fiscal Raúl Guzmán, fiscal Metropolitano Sur, para saber, por supuesto, sus impresiones respecto a esta situación. Y esto, si considera usted que es un aspecto más bien que ustedes evalúan como positivo, porque ellos fueron efectivamente detenidos allá. Bueno, la detención de estas dos personas viene a ratificar su participación en hechos ilícitos de esta naturaleza, esto es la colocación de artefactos explosivos. Ahora, hay que partir de la base, que lo que respecta al caso que a nosotros nos correspondió investigar y llevar a juicio, es un caso que hoy día se encuentra ya concluido con sentencia definitiva, y en ese sentido, esto no varía, esta detención no varía ese aspecto. Sin embargo, sí viene de alguna forma a refrendar el hecho de que los antecedentes que se tuvieron en vista al momento de formalizar y acusar, eran antecedentes que permitían vincular a estas dos personas a este tipo de actividades ilícitas. Durante la audiencia de juicio oral se rendió prueba que nosotros estimábamos relevante y pertinente y además contundente para poder haber obtenido una sentencia condenatoria, sin perjuicio de toda aquella prueba que se eliminó durante una audiencia, que es la audiencia de preparación de juicio oral, por causales que no permitieron impugnar a través de recursos procesales dicha decisión. Lo que sin duda debilitó bastante en ese sentido el caso. En este tipo de delitos, lo quiero señalar, es por la naturaleza de los mismos, por la clandestinidad en la que se cometen, por la organización que tienen, es muy relevante la prueba indiciaria, y en ese aspecto, eliminar prueba por impertinencia, que es una causal muy utilizada en este caso concreto, limitó bastante la capacidad probatoria de la prueba que se logró llevar adelante. En este caso, y tomando lo que usted señala, comparte las declaraciones del ministro Chadwick, quien un poco critica al Poder Judicial, especialmente al juez Avilés, quien en una primera parte de esta investigación desestimó muchas pruebas que presentó el Ministerio Público. Yo no me voy a referir a ese punto, yo solamente me voy a atener a que, respecto a ese caso, tenemos resoluciones de los tribunales que se encuentran firmes, es decir, que no se pueden mutar, sin perjuicio de lo cual, en su oportunidad, cuando fueron dictadas estas resoluciones, nosotros, a su respecto, interpusimos todos los recursos ordinarios que nos permitió nuestra legislación, y también algunos extraordinarios. Y aquí resulta importante también destacar que, respecto de cierto tipo de delitos, por la complejidad de los mismos, quizás es pertinente modificar algunos aspectos que ya se han señalado en cuanto a la posibilidad de interponer recursos respecto a algunas resoluciones, sobre todo durante la etapa de exclusiones de prueba. En eso sí, yo creo que es demostrativo esto, de que ese tipo de resoluciones debe ser necesariamente revisada por un tribunal superior, y no quedar solamente con la decisión de un tribunal unipersonal inferior. ¿Pero el Ministerio Público apeló respecto a la absolución decretada por los tribunales de justicia? No solamente apelamos, sino que recurrimos de nulidad contra la sentencia definitiva, pero además también recurrimos de apelación, recurrimos de hechos respecto a las resoluciones que se dictaron durante la audiencia de preparación del juicio oral, hubo interposición de recursos de quejas, es decir, utilizamos todas las herramientas que el ordenamiento procesal nos permitía. Y en ese sentido, el nuevo sistema procesal penal es bastante limitativo respecto de la posibilidad de recubrir de resoluciones. Es por ello que, insisto, respecto de cierto delito, es importante contar con mecanismos o mayores mecanismos para impugnar las resoluciones, con mayores tiempos de investigación, y también quizá una regulación, si bien hoy día existe una libertad de prueba, en materia de prueba indiciaria, tener una mayor cabida dentro de lo que son las pruebas que se presentan en la audiencia judicial. Durante la entrega de pruebas a los tribunales, el Ministerio Público hizo bastante referencia, por ejemplo, a grupos extremistas que participaron en España. ¿Esto podría generar cierta suspicacia frente a quizás una colaboración de las autoridades chilenas o de la Policía de Investigaciones, por decir, entre otras instituciones, con la Policía Española? Bueno, respecto a este tipo de delitos, que son delitos transnacionales, no solamente está el terrorismo, también está el narcotráfico, está la trata de personas, por supuesto que existe colaboración entre las policías de los distintos países para, primero, evitar la comisión de estos delitos, luego para reprimirlos, investigarlos, y si se cometen, para poder establecer, identificar a los responsables y establecer su responsabilidad penal. ¿Chile ha estado colaborando con la Policía Española? Bueno, yo lo desconozco de manera concreta, me imagino que existen canales formales de comunicación y de colaboración. De hecho, en el año 2012 hubo una actividad de capacitación que llevamos adelante acá en Chile, particularmente en la Escuela de Carabineros, en donde vino tanto la Policía Nacional Española, miembros de la Policía Nacional Española, que están dedicadas a la investigación de este tipo de delitos, como también miembros de la Fiscalía Española, a conversar sobre estos temas, a capacitarnos, a transmitirnos su experiencia. Y la verdad de las cosas es que, desde esa perspectiva, estimamos que la labor que realiza tanto el Ministerio Público como las policías se encuentran dentro de las actividades o de los estándares que también utilizan las policías y los Ministerios Públicos Europeos para la investigación de este tipo de delitos. Quizás sea necesario efectuar algunas modificaciones o ajustes legales, ya sea en la Ley de Control de Armas, ya sea en la Ley de Conducta Terrorista o en el Código Procesal Penal, para contar con mejores herramientas para investigar estos delitos, para además contar con adecuados tipos penales para sancionar y reprimir estos delitos, sin perjuicio de que además siempre, y en la investigación de delictividad compleja como esta, es necesario contar con recursos, tanto humanos como materiales para su investigación. Y la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público, el proyecto de ley, lo que busca es eso, que podamos contar con más fiscales, que podamos contar con más herramientas para poder investigar adecuadamente. Los seis formalizados, en este caso, fueron absueltos. ¿Le queda a usted la sensación fiscal que a lo mejor se pudo haber hecho más? ¿Hay algún análisis luego de que este caso, que fue tan bullado, que involucró también, por ejemplo, al ex Ministro del Interior, Rodríguez Péter, al ex Fiscal Alejandro Peña, que fueron bastante criticados? ¿Qué análisis hace usted al respecto, luego de esto? Bueno, después de esto, los análisis, de alguna forma, ya se han hecho, en el sentido de que los tiempos de investigación fueron cortos, no se permitió ampliar el periodo de investigación cuando se solicitó aumento de plazo de investigación, lo que también dificultó lo mismo, y quedaron muchas diligencias quizás sin realizar. Y derivado de lo mismo, y sobre todo, viendo hoy día lo que ocurre, muchas quizás de esas críticas que se hicieron, tanto al Ministerio Público, como a las policías o a las personas que usted me ha señalado, pueden haber sido apresuradas, pueden haber sido quizás injustas. Y, bueno, hoy día tenemos este antecedente que es lo que está ocurriendo en otro país. Acá tenemos algunas investigaciones aún vigentes, y tenemos que atenernos a lo que ya se resolvió internamente, y continuar adelante con todas aquellas investigaciones que aún están abiertas. Fiscal, ¿qué podría suceder ahora, luego de la detención de estos dos chilenos? Bueno, me imagino que en España van a ser presentados ante los tribunales para efectuar el respectivo control de detención. Además, existe la facultad de ampliar la detención por cinco días allá en España en estos casos. ¿Un poco parecido a lo que sucede en Chile, en el sistema judicial de acá? Un poco parecido a lo que existe en el sistema judicial de acá. También existe la posibilidad de ampliar estos plazos de investigación, de detención, perdón, y se presentarán las pruebas de su oportunidad para solicitar las medidas cautelares personales, que me imagino que será la prisión preventiva. Es decir, se inicia ahora un proceso de investigación en donde hay una mayor participación de la fiscalía y de tribunales en el control de la misma. ¿Podría solicitar una extradición o esto se debe cumplir solamente en España? Bueno, actualmente tengo entendido que tanto Francisco Solá como Mónica Caballero no recuerdo que tenga causas pendientes acá en Chile como para la cual sea necesario realizar un procedimiento de extradición. Lo que puede ocurrir es que tanto la policía española como la fiscalía puedan solicitar antecedentes a sus pares de Chile. Pero una extradición que sea solicitada por Chile respecto a estas dos personas, desconozco que tengan alguna investigación pendiente en donde estén con alguna orden de detención pendiente. Fisca, le agradecemos este contacto y por aclarar también esa información. Francisco Solá y Mónica Caballero se fueron detenidos, ya lo decíamos, en Barcelona por este atentado que se habría efectuado también en esa ciudad de una basílica el pasado 2 de octubre. El ministro del interior del gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández, ha señalado que ellos aparentemente participan de un comando anarquista sumamente peligroso y que se denomina el comando insurreccionalismo Mateo Morales. Ellos, recordemos que fueron absueltos en el denominado caso bomba, se fueron involucrados por la colocación de distintos artefactos explosivos en nuestro país en delitos que se cometieron, supuestamente que se cometieron en el año 2006 hasta 2009. Y bueno, ellos se encuentran detenidos en estos momentos. Y también señalar que ellos, bueno, decir nuevamente que fueron absueltos. Entonces, en este caso, así es que hay que esperar a ver también cuáles van a ser las otras reacciones. Ya se ha pronunciado en este caso, el ministerio del interior han dicho que esto viene a ratificar un poco la investigación que se llevó a cabo, las pruebas que se entregaron y también un poco desestimó, en este caso el ministro del interior, las críticas que se realizaron al entonces ministro del interior, Rodrigo Ginspeter. También agregar que estos seis formalizados fueron acusados de colocación de artefactos explosivos y también de participar de una asociación ilícita terrorista, cosa que fue desestimada por los tribunales de justicia.